Esto es ridículo Como unidad que ha permitido como un poco taxonomizar como el universo pero De construir dos ideas del sentido común sobre el cuerpo Si así le puse Como la de los ojos del hambre Katniss Pero en vez de K le puse C Una imagen que hablaba de una persona que tenía dentro una poesía muy grande ¿Cómo dice? Somos las amigas, no nos contradigas El tiempo es siempre igual